En este video se retrata una cara diferente de lo que se ve principalmente en el diseño y en el design thinking. Proceso, conocer y ser consciente de las tensiones políticas de quienes diseñamos, nos desenvolvemos y cómo aprender a vivir en ellas teniendo en cuenta el contexto en que nos rodea. La situación por la que atraviesa nuestro país nos llevó a cuestionarnos nuestro rol como diseñadores y diseñadoras, dando paso a reflexiones acerca de cómo podríamos brindar un aporte significativo. ¿Desde dónde podemos desenvolvernos y empezar a entender las cuestiones sociales que nos llaman constantemente? Es decir, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Dichas reflexiones nos llevaron a cambiar el curso que tenía nuestro taller de diseño 1, dirigimos nuestros esfuerzos a repensar y encontrar nuevas dimensiones. En las que nuestro trabajo resultará valioso. Desprender al diseñador del objeto no es una tarea fácil, pero nos fue imposible ignorar la situación de nuestro entorno para seguir fabricando. Nos dimos cuenta de que no todo en esta carrera se senta en un objeto. Como diseñadores tenemos una labor que va más allá de los objetos de consumo. Tenemos la posibilidad de aportar de manera significativa a los cambios que queremos ver en la sociedad y para lograrlo debemos ser conscientes de esa responsabilidad. Asimismo, poder irnos cuestionando lo que hemos trabajado a lo largo del semestre sobre Design Thinking. Tener claro qué es lo que le hace especial a esta metodología y sacando preguntas, conclusiones parciales y experiencias para saber qué tomar de esta. Así construir nuestras propias metodologías o qué ideas podemos utilizar de ella. Queremos que este cambio de pie para crear más conciencia crítica a la hora de aportar a la sociedad, entendiendo las dimensiones políticas como algo que no es ajeno a nuestra carrera. Ser conscientes que nuestro entorno está en constante cambio, los patrones de conducta y las problemáticas se transforman y nosotros somos quienes nos adaptamos para dar un gran aporte como diseñadores. Estar presentes en estos cambios, renovando nuestros intereses y metodologías, fortaleciéndonos como estudiantes de diseño es algo necesario para poder dejar un legado significativo. Asimismo, hacerles ver a los estudiantes actuales de diseño la importancia de que este va más allá de sólo la creación de objetos. Llegando a ampliar nuestras posibilidades en muchos ámbitos sociales y políticos, en donde un diseñador puede llegar a aportar de forma significativa. Y a entender las cuestiones comunitarias para poder conocer los diferentes estilos que pueden haber a la hora de utilizar el design thinking y tenerlo como referencia en el orden que se maneja. Enfocándonos en lo que de verdad importa, con una visión más allá de un beneficio propio o pequeño y resaltando la importancia de reconocer y apropiarnos de un diseño de sociedad consciente y no apolítico. Porque sólo de esta manera podremos llegar a ser esos diseñadores que aportan a la sociedad con sus creaciones, cambiando pensamientos, forjando reflexiones y transformando a las personas. Siendo así, abrimos nuestras puertas a lo que conocimos como design thinking. Hola sus Mercedes. El día de hoy vamos a hablarles sobre qué es el design thinking. Empezamos porque es una metodología creada por la consultora IDEO de diseño y la Universidad de Stanford. Pero, ¿qué hace esta metodología diferente de las demás? Bueno, utiliza el enfoque del diseñador como punto de partida y la sensibilidad que tiene este para resolver los problemas de forma metodológica. El design thinking prácticamente es una innovación centrada en la persona. Se centra más en el proceso de diseño que en el producto final. Pero esto no solamente es un tema antropocéntrico. Quiere decir que tiene uno que empatizar con la persona. Y no quiere decir que tiene uno que entender la cultura y el contexto en los cuales se va a desenvolver. Para esto, integra sólidos equipos multidisciplinares entre técnicas de diseño, las ciencias, las economías, etc. Les voy a mencionar entonces los cinco pasos de la metodología del design thinking. Primero, definir el problema. En este caso nos pondríamos en contexto con el usuario y en cuál sería el problema en sí a solucionarlo. Segundo, empatizar. En esta nos pondríamos en los zapatos del usuario y sería prácticamente entenderlo para conseguir la mejor solución posible para el problema. Tercero, idear. En esta utilizamos el Bright Storming como herramienta principal para que nos bote distintas ideas y poder descartar o escogerla la mejor posible. Cuarto, retosivar. En este caso utilizamos varios proyectos de baja resolución que nos sirvieron para ver cómo iba el camino de nuestro diseño. Quinto, destear. En este se le hacen distintas pruebas al protótipo para ver si era lo que deseaba el usuario o si no que nos dé las correcciones para seguir encaminando el proyecto hacia la solución definitiva. Cada una de estas etapas responden a las necesidades que tiene el diseñador a lo largo del proceso. A su vez, estas tienen ciertas herramientas que nos ayudan a cumplir con el objetivo de cada una de estas y haciendo que el design thinking busque un diseño orgánico incluido que tiene como base de entender al usuario. El objetivo que teníamos para este semestre era identificar y solucionar una problemática que tuviéramos en casa teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia. Para lograrlo tuvimos que identificar las necesidades del usuario, sus comportamientos, las motivaciones y las circunstancias que viven en casa. De acuerdo a esto, no podríamos pensar en el design thinking sin las significaciones políticas que abarcan en nuestros ámbitos familiares. Esta dimensión política nos exige entender las dimensiones de poder. Entre esas están, uno, los gustos. Dos, capacidad económica. Tres, postura política. Cuarto, privilegios. Y por último, posturas machistas que hay dentro de las familias. Lo que nos proponemos en este video es contarles a cabalidad cada uno de estos puntos. Bienvenidos. Les queremos dar una prueba de lo que hemos venido trabajando en el transcurso del semestre basándonos en la metodología del design thinking. Empezamos con la etapa de observación donde nos encargamos de identificar las afectaciones al bienestar causadas por la pandemia. Después, pasamos a la etapa de empatizar que se inició con una entrevista semiestructurada a los miembros de la familia para construir una noción colectiva de bienestar. Continuamos con métodos de recolección de datos para poder tener un amplio pero concreto espectro de los aspectos que vulneran la noción de bienestar. Para esto, hicimos uso de ejercicios tales como personas para entender las necesidades y expectativas de los usuarios de acuerdo a sus comportamientos y objetivos. Método AIU para identificar los factores alrededor de la problemática como lo son actividades, espacios, interacciones, objetos y usuarios. Y design sprint para realimentar los conceptos por medio de dos setos con el propósito de plantear la pregunta problema. Esta etapa resultó difícil ya que en algunos casos fue bastante complicado entender y responder a las necesidades individuales y mantener el propósito global del proyecto. Los chocos de intereses fueron muy frecuentes y a menudo nos preguntamos si era suficiente con estos ejercicios, si algunos sobraban o si no aportaban para nuestros casos particulares. Sin embargo, se continuó el trabajo como estaba propuesto. Teniendo en cuenta la información recolectada, formulamos nuestro problem statement, basándonos en el usuario, en qué consiste el problema, dónde se desenvuelve y por qué la importancia de resolverlo. En la etapa de ideación dimos a conocer nuestros insights, para recibir comentarios externos que aportaran un poco más a lo que ya habíamos preseleccionado como datos fundamentales. A partir de nuestra formulación empezamos a construir una ideación visual en lo que queríamos basarnos para poder llegar a la solución final. Esto por medio de referentes los cuales fuimos extrayendo elementos, plasmándolos por medio de bocetos y mood boards que nutrían nuestra propia exploración. De acuerdo a las observaciones finales, nuestra exploración y ruta de diseño llegamos a concluir nuestro concepto final, el cual se adaptaba de gran manera y respondía a las necesidades del usuario. Finalmente planteamos un prototipo de baja resolución que sirviera como un mecanismo de acercamiento a suplir la problemática encontrada. Y teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros trabajos fueron en torno al tiempo y espacio, diseñamos soluciones acorde a ello, tales como juegos de mesa interactivos, listado de tareas por horario, mecanismos de recompensas, aplicaciones, artefactos tecnológicos con relación al humano que ahorran su tiempo y mejoran el espacio en que se habita, y adicionalmente que preservan la salud y estabilidad emocional del usuario, quien es nuestro mayor pilar. Colombia, tierra querida, ya no es de fe y anemonía. Al pueblo lo están matando, himno de injusticia y agonía. Ahora alzamos las manos y no es con fin de celebrar, es por cubrirnos el rostro de las fuerzas de la autoridad. Por fin que abrimos los ojos, llegamos a casa sin uno de ellos, y ya no sabemos si hoy este sea nuestro último beso. Abrazame muy fuerte amor, que salgo a la calle a protestar, y mi deber es protegerte, pero no sé si esta noche hoy llego a cenar. En este momento fue que empezamos a cuestionarnos realmente en qué consiste la labor del diseñador, y el rol que cumplimos en nuestra sociedad. Mediante varios espacios de reflexión e investigación, pudimos aprender más sobre lo que implica realmente utilizar el design thinking en nuestros proyectos, y plantearnos el enfoque político que queremos de nuestra vida profesional. A continuación, les explicamos las críticas que hacemos del design thinking desde nuestra experiencia y desde investigaciones académicas. Según Amélio Rey, en su artículo, lo político del design thinking nos plantea. La primera dimensión política del design thinking se da en el reparto del poder que se practica al usar esta metodología. Si el diseñador centraliza y filtra todo, entonces estaríamos reforzando las asimetrías. En cambio, si su papel es más humilde y consiste en facilitar la apropiación del proceso por los afectados, habría un empoderamiento. Eso que se maneja a escala yo lo llamaría micropolítica, suma y suma a otros niveles. Lo que quiere decir es que el diseñador tiene en sus manos el poder para diseñar, para resolver un problema de diseño en específico, proponiendo soluciones desde la empatización con los usuarios, sin olvidarse de la innovación y las dimensiones políticas que esto conlleva. Acá podríamos tocar el artículo de Langone Wiener, donde nos habla de si los artefactos tienen política. Él plantea que los entes políticos son las personas y no las cosas. Sin embargo, reconoce que los elementos tecnológicos, de cierto modo determinan un discurso político. Pueden determinar la forma del ejercicio de autoridad y las relaciones internas de poder entre los individuos. Es por esto que lo que importa no es la tecnología misma, sino el sistema social en el cual están inmersos. Wiener también nos plantea la teoría del determinismo social de la tecnología. Esta sirve para descubrir las circunstancias sociales de su desarrollo, depende de cómo se usan, dependen en el sistema en el que están inmersas estas tecnologías y asimismo se les da un valor moral. El diseñador debe tener en cuenta la transferencia de valor que le da a sus artefactos o diseños, ya que esto se convertirá en un ente que ejerce política y dinamismo entre relaciones. No hay que pensar en el artefacto solo en su efecto inmediato, sino pensar en las intenciones y el significado del diseño del artefacto como tal. Esto terminará limitando o especificando nuestras posibilidades de acción y de sus funciones en el mundo. Ahí es donde se ve reflejada la política. El problema de la empatía según el design thinking Según Sebastián Falla, este método busca enfrentar los retos con enfoques nuevos y diferentes a los que normalmente se usaban, haciendo que en el proceso se desarrolle la creatividad y el pensamiento innovador, haciendo así que los usuarios se puedan involucrar directamente al producto, siendo actores participativos y agregando valor. Para poder lograrlo se deberían usar dos herramientas fundamentales, la observación y la empatía. Andrea Alessandro Gasparini explica que la empatía es clave para conocer lo que realmente les importa a las personas, clientes o usuarios. Posteriormente se usa la empatía cognitiva, donde se comprenden las necesidades y problemas desde su punto de vista. Sin embargo, este proceso puede llegar a ser algo complejo y a la hora de querer satisfacer al cliente de manera rápida, nos desviamos en los asuntos no prioritarios y nos alejamos en darle solución al problema a base del proyecto. Ese es principalmente el problema de este proceso, desviarnos verdaderamente de lo importante. Ahora bien, esto se podría evitar desarrollando un plan de acción o un marco estratégico para poder dar soluciones a un problema de manera eficaz y organizada. ¿Cómo innovar usando design thinking? Actualmente es un poco complicado, debido a que con los años anteriores en los que se ha usado este método, las innovaciones que se pueden hacer en diferentes productos o servicios han sido un poco limitadas. Sebastián Fala y Vijay Kumar ponen en su libro 101 de Design Methods a Apple como el ejemplo perfecto de la innovación. Y sí, el gigante tecnológico generó un gran impacto en su momento sacando y revolucionando la tecnología Touch, que se usa actualmente en computadores, reproductores de música, celulares, etc. Pero, actualmente Apple es compatible consigo mismo, con otros productos Apple. No es compatible con productos externos como productos Samsung, productos Motorola, Xiaomi, Huawei, etc. ¿Qué pasa? A título personal, cuando Apple hace esto, cuando Apple es compatible consigo mismo y no se exterioriza, estaría omitiendo o incluso contradiciendo uno de los principales pasos y los más importantes en el design thinking, que es la empatía. Antes de empezar a utilizar el design thinking para todo, vale la pena que nos preguntemos qué consecuencias traería universalizar un método que tiene varias críticas en su contra. Una de ellas es la que hace Natasha Jinn, crítica del design thinking, y Liliana Ayla Ersoy, quien lo defiende. Ellas coinciden en que uno de los problemas más grandes que tiene este método es el hecho de que sobresimplifica un esquema mental muy complejo en solo cuatro o cinco pasos. Esto hace que el proceso para resolución de problemas no siempre dé resultados óptimos. Por otra parte, como estudiantes tuvimos problemas adicionales con este método. A pesar de su estructura paso a paso, nos hicieron falta herramientas que nos ayudaran a dejar de lado nuestro propio sesgo. Estas experiencias e ideas nos hacen preguntarnos varias cosas. Primero, ¿se nos está imponiendo con el design thinking una metodología de cuatro pasos y ya para resolver los problemas? Segundo, ¿es suficiente la flexibilidad de cada una de las etapas? Tercero, ¿no deberían incluirse dentro del mismo método herramientas o lineamientos claros que ayuden al diseñador a identificar y evitar su propio sesgo? Finalmente, nos quedamos con una reflexión muy importante. Si este método tiene estos problemas, ¿podríamos confiarle a un diseñador que utiliza únicamente el design thinking, proyectos que se relacionen con comunidades vulnerables en los que es especialmente importante que se respete la voz y opinión de cada una de estas personas? ...cultural, tensiones políticas donde se reconoce un componente estético y contextualizándolo a la clase de diseño 1, se analiza cómo gracias a nuestro nivel socioeconómico estamos un paso adelante y cómo la cultura occidental ha influido en la estética del diseñador, además de entender cómo el design thinking es reconocido como una de las metodologías principales de diseño por las tensiones políticas del capital cultural. Pero, ¿qué tanto puede aportar un diseñador al paro nacional? Bueno, la globalización, las innovaciones tecnológicas, los cambios de modelos sociales y económicos han hecho que las problemáticas sociales se vuelvan mucho más complejas. Por otro lado, la innovación social se da cuando los ciudadanos se juntan a crear mecanismos de acción colectiva y desde ahí empiezan a resolver sus problemas y sus necesidades propias. Y de ahí es a donde entra el diseñador, a facilitar estos procesos de acción colectiva. Pero, ¿cómo puede entrar a facilitar estos procesos? Bueno, una de las fortalezas más grandes del diseñador es comunicar, puede ayudar a comunicar estos sentimientos que está teniendo la sociedad y estas formas de querer cambiar esta realidad social. Nos encontramos el día de hoy con la profesora María Catalina Banegas, Rosa María Granados, el profesor Fabián Herrera, sobre Julián Benavides, el profesor Camilo Ramírez. ¿Qué metodología usas en tu día a día como profesora o como diseñadora industrial? Bueno, digamos que a favor siempre de la disciplina ha estado como este planteamiento desde el pensamiento de diseño, design thinking, ¿no? Y particularmente yo lo he aplicado no solo, digamos, académicamente, desde el proceso con los estudiantes, pero también profesionalmente. Es una de las, digamos, dificultades en términos de hacer entender qué es lo que hace el diseño, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Y mucha de la gestión que he hecho con las empresas es justamente instalar procesos de diseño en las organizaciones. Parte de eso, pues, justamente es evidenciar que el diseño tiene un proceso, ¿no es cierto? Y que sobre ese proceso, pues, se generan las ideas, se genera el diseño, el desarrollo, la implementación y, pues, la ejecución finalmente con otras áreas que el diseño articulamos. ¿Qué metodología usas en tu profesión a la hora de hacer diseño? Bueno, pues, yo, digamos que, pues, he utilizado varias, sí, pero generalmente, pues, o sea, como que siempre me acerco últimamente, o sea, digamos, en mi inicio de mi profesión, pues, era como la metodología un poco tradicional, donde, pues, estudiábamos un poquito a grandes rasgos, pues, pues, las necesidades de las personas y nos íbamos a diseñar, ¿sí? Pero, pues, con el paso de tiempo, pues, he conocido más metodologías que me han interesado y, pues, me he dado cuenta mucho, sobre todo, pues, bueno, cuando hice la maestría y ese tipo de cosas, que, pues, me interesa mucho la parte de diseño centrado en el humano. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, pues, no es una metodología como tal, sino, por ejemplo, Donald Norman la define más como una filosofía, ¿sí? Sin embargo, pues, hay unos pasos y que se vinculan un poquito con otras metodologías, por ejemplo, con Design Thinking o con una metodología que se llama Complex Mapping, que me gusta mucho. Entonces, esas son como las que más he utilizado en el desarrollo de proyectos. Y luego los métodos de fabricación y todo esto, pero, ¿por qué seguir esta metodología que tú tienes por encima del Design Thinking? ¿Por qué utilizar esta Soren encima del Design Thinking en sí, el Design Thinking podría arcar fácilmente todas estas cosas que tú nombras? ¿Tú qué entiendes por Design Thinking? Pues, lo que hemos venido trabajando, pues, Design Thinking es una metodología que ayuda, pues, por ahora, pues, por ahora, el trabajo entre el usuario y el diseñador a través de unos pasos. Conocemos qué es el empatizar, el idealizar, idear, sí, ideación, ideación, prototipado, y el producto final. Pues, digamos que, yo creo que, a ver, hasta donde yo sé de Design Thinking, pues, es más como un nombre que se le da a una estrategia, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Es el nombre que se le da a una estrategia que consiste en explicarle a personas que no son diseñadoras en qué consiste un proceso de diseño. Esa es mi percepción, digamos. Entonces, en ese sentido, más que apostarle a explicarle a un usuario potencial cosas que son más inherentes, como al proceso que hago yo como diseñadora, me interesa ser puntual en cosas, por ejemplo, como explicarle a un usuario qué diferencias de durabilidad hay entre dos materiales, los dos son madera, pero uno va a resistir mejor el paso del tiempo, va a tener como posibilidades de ser como renovado, conservado y demás. Y, pues, digamos que detrás de eso, pues, hay una filosofía de estar en contra un poco de los objetos que son de moda, o, pues, los compras baratos simplemente como poderlos comprar y ya. Entonces, más allá de explicar como todo lo que hay detrás, yo creo que a veces es mejor darle a entender al usuario las ventajas de ciertas cosas y esas son conclusiones a las que uno como diseñador llega en su proceso de diseño. Pero no creo tanto en eso de que la gente necesariamente tenga que entender cómo operan nuestros procesos. Es parecido a un discurso de venta y a veces lo he usado como un discurso de venta. Ha sido usado como una metodología de integración de grupos y de ejercicio de liderazgo. Y en otros momentos, para otros procesos o proyectos, también lo he usado en esa acepción. Entonces, con el design thinking pasa un poco lo que decía al principio. Es una cosa que, mal o bien, ha sido tergiversada, adaptada, reinterpretada para muchos contextos, desde para hacer negocios, como para hacer productos, como para hacer servicios, como para hacer abordaje de campo de comunidades. Y en ese sentido, también creo que es una herramienta valiosa o son muchas herramientas valiosas. Yo lo he usado, como les comentaba, en varias lógicas. Y sí, me parece importante, pero también entender que no es una sola cosa o entender que tampoco es un esquema rígido, sino que a veces se ha vuelto el contenedor de muchas ideas y muchos intereses en muchos campos. Y entonces, si uno lo entiende así, pues le puede sacar también más provecho. ¿Qué paso de todos los que tienen el design thinking crees que es el más difícil o es el que siempre se te ha complicado un poco? El proyecto se da ese ciclo que se itera muchas veces hasta el final. Y creo que eso hace parte de uno de los conceptos clave de eso de núcleo que yo siempre uso. Pero también el design thinking ha sido un discurso de venta y a veces lo he usado como un discurso de venta. Ha sido usado como una metodología de integración de grupos y de ejercicio de liderazgo. Y en otros momentos, para otros procesos o proyectos, también lo he usado en esa acepción. Entonces, con el design thinking, pasa un poco lo que decía al principio. Es una cosa que mal o bien ha sido tergiversada, adaptada, reinterpretada para muchos contextos. Desde para hacer negocios, como para hacer productos, como para hacer servicios, como para hacer abordaje, campo de comunidades. Y en ese sentido, también creo que es una herramienta valiosa o son muchas herramientas valiosas. Yo lo he usado, como les comentaba, en varias lógicas. Y sí, me parece importante, pero también entender que no es una sola cosa o entender que tampoco es un esquema rígido, sino que a veces ha vuelto el contenedor de muchas ideas y muchos intereses en muchos campos. Y entonces, si uno lo entiende así, pues le puede sacar también más provecho. Vale. Ya que mencionas que lo has usado como discurso de venta o en otras circunstancias, ¿qué paso de todos los que tienen el design thinking crees que es el más difícil o es el que siempre se te ha complicado un poco? Pues, digamos que uno que me parece interesante, no siento que se me complique particularmente, pero sí se le complica a, digamos, a personas, sobre todo que no vienen del mundo de la creación, y es que el design thinking, una de las premisas fundamentales es lanzarse a prototipos rápidos. ¿Cierto? Es, vale, empatice, haga ideación, y láncese a prototipar desde el primer día, desde el punto inicial del proyecto. Y eso implica lanzarse a una incertidumbre, a no tengo listo todavía el producto, no tengo todavía muy claras las cosas, pero ya tengo que tener un prototipo para comprobar. Y eso a veces cuesta mucho. Por ejemplo, en la universidad todavía los proyectos de grado tienen una lógica secuencial en la que uno ve prototipos al final, casi. Y es porque cuesta mucho a veces, sobre todo cuando se trabaja metódicamente, lanzarse a buscar resultados de manera temprana. Entonces creo que esa es una de las cosas que es la más valiosa. Por ejemplo, hablando de proyectos de grado, yo a mis estudiantes desde el primer corte les pido que terminen con un prototipo del proyecto. Y eso a veces cuesta, ¿no? Porque se siente como que uno lo está haciendo muy apresuradamente, o que no está listo, o que le va a salir mal. Entonces vencer ese miedo a la incertidumbre a veces es difícil con el design thinking. Y lo otro es la iteración. Más que enseñarle a diseñar, o explicarle a los que no son diseñadores, cómo diseñamos aprender a leer el contexto. Cómo aprender a lo que ustedes dicen, o pues un término que está muy en boga estos días por toda la situación del país. La empatía. Es decir, tratar de entender las posiciones desde la que otras personas pueden ver el mundo. Eso nos puede ayudar mucho. No quedarnos como solo con nuestras ideas y ya, porque ese es un error muchas veces. Otro punto clave creo que es esa parte de ideación, que también es como la interpretación. Y yo como interpreto, digamos, esa información que yo adquirí en la etapa de empatía, de empatizar. Pero ahí también es muy clave, pues obviamente involucrar a los usuarios. Y uno como diseñador ya no se vuelve, es como más un facilitador, en donde uno busca que los usuarios también detonen ideas. Y obviamente, pues si uno trabaja con los usuarios que son, pues obviamente va a ser como más acertada la cosa. Entonces, si ustedes ven, ahí yo estoy mezclando un poco el tema de design thinking con la filosofía de diseño centrado en el humano. ¿Consideras que en la práctica profesional de diseño en Colombia tiene incorporado un componente político en la práctica de diseño? Generar productos efímeros. La reflexión es un poquito, bueno, estoy creando un montón de basura para el mundo, cosas que duran uno o dos meses y los van a botar. Y estoy promocionando productos que éticamente son responsables o por lo menos responden a lo que pienso o a lo que creo y hacen de verdad un bien a la sociedad. O estoy promocionando productos perjudiciales. Por ejemplo, una cosa que termina pasando mucho en esto es que la mayoría de clientes son productos de vicio, por decirlo de alguna forma, cigarrillos, gaseosas, cervezas, licores, todo este tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, tal vez uno termina, o yo muchas veces he terminado cediendo mis principios políticos por simplemente trabajar y ejercer mi profesión. Ahora, definitivamente eso es político, eso termina teniendo una repercusión. Digamos, para cerrar un poquito más la pregunta, yo considero que en la mayoría de casos, si bien lo político está implícito e inmerso en todo, los diseñadores no somos conscientes de nuestro, digamos, de la carga o del componente político que podríamos aplicar de forma consciente a nuestra profesión. Y siempre pensando en ese usuario, pensando en cómo lo queremos comunicar, en qué es lo que estas formas, ¿no es cierto?, van a interpretar para él y que cumpla con todos los requerimientos y determinantes que exige el producto. Claro, claro que sí, profe. Teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta que hay ciertas tensiones de poder, ¿no? Sienta ciertas tensiones políticas que se desenvuelven en todo esto. Entonces, quería preguntarte que si consideras que en la práctica de diseño profesional en Colombia hay incorporada algún componente político. Pues yo creo que la política está en todos lados y está, bueno, está, digamos, a nivel empresarial, ¿no es cierto? Es decir, no solo desde lo gubernamental. Políticas gubernamentales, hay políticas empresariales, hay políticas sectoriales, gremiales, y pues nosotros no podemos desconocer que como diseñadores estamos articulados dentro de una cadena de valor, ¿no?, dependiendo del sector donde nos vayamos a desempeñar. Entonces, pues claro que sí, o sea, efectivamente, la manera de, digamos, de decir, la política permea todo y nosotros de alguna manera siempre estamos participando, o no, ¿no es cierto?, dependiendo de la postura que asumamos, pero la política es participativa. Entonces, y el diseñador es un actor, ¿no es cierto?, dentro de esa cadena de valor que de hecho está de manera transversal, no solo, digamos, por ejemplo, en el relacionamiento con proveedores, ¿no?, en la selección de materiales y qué tipo de materiales. Todo esto requiere, ¿no es cierto?, en la conceptualización también, es decir, qué elementos, o sea, detrás de ese producto, yo qué historia estoy contando, ¿no? Esto asume también unas, unos, digamos, unas particularidades políticas, ¿no es cierto?, en implementar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, allí hay siempre unos elementos políticos que en todos, en toda la cadena de valor estamos tomando decisiones, estamos relacionándonos con las personas, con diferentes actores, cómo selecciono un material, qué tipo de proveedor elijo, ¿no es cierto?, cuáles son las características de los materiales y qué impacto van a tener ambientalmente o no. Entonces, pues sí, de hecho, ahí está, ahí está el factor político siempre muy, muy, muy demarcado. Realmente, el design thinking se ha usado como un discurso en los últimos años, como un, el design thinking de la mano de la idea de la innovación se ha usado como un discurso de mejora, que en otras épocas se habló del desarrollo y las personas tenían que desarrollarse y los países se desarrollaban y antes décadas, antes fue el progreso, ahora la idea de la innovación apoyada en metodologías como el design thinking se ha vuelto un discurso de poder y de mejora y de búsqueda como del horizonte, ¿no? Y entonces, se le ha vendido el design thinking a muchas organizaciones, proyectos, profesiones como una especie de discurso de mejora y en ese sentido un discurso de poder, de quien tiene esta metodología tiene poder porque entonces hace procesos creativos y disruptivos e innovadores y bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido el design thinking pienso yo que en las últimas dos décadas se ha instrumentalizado muchas veces en ese discurso de herramienta de poder sobre el crecimiento de los negocios, de los productos, de los servicios, etcétera, etcétera y ahí ha tenido un papel particular el design thinking en términos de ser de algún modo política y a veces ha funcionado, a veces ha sido solo el discurso un poco el cascarón pero vacío por dentro y también ha servido para probar esa metodología, reinterpretarla, que otras profesiones distintas al diseño la interpreten y en ese sentido también ha sido política, es decir, en la medida en que ha sido apropiada por el pensamiento de diseño por muchas otras personas que no son diseñadores, digamos, de formación o de práctica y en ese sentido se ha multiplicado y ha sido adaptada o adoptada por el colectivo y con las consecuencias que eso plantea. yéndonos un poco para atrás, o sea, atrás en el tiempo, la Bauhaus que es como el referente principal de diseño fue constituida bajo principios socialistas en sus primeros directores. ¿Tú crees que actualmente digamos las escuelas de diseño o las universidades se han encargado de despolitizar el diseño o cómo lo ves? Yo, digamos que yo, ¿cómo decirlo? Yo, de alguna forma, no estoy tan seguro y eso para alguien que conozca mucho más de historia del arte, historia del diseño, no estoy tan seguro que la Bauhaus tuviera intenciones socialistas. Supongo digamos que y aquí puedo estar equivocado, pero en los años la Bauhaus fue una escuela curiosamente, o sea, el impacto que tiene la Bauhaus uno no lo alcanza a dimensionar porque al final fue una escuela que duró tres años, tres o cuatro años no más, o sea, al final dura más la carrera de ustedes que es de cinco años que lo que duró la Bauhaus y aún así tiene un impacto brutal en nuestro día a día. Entonces supongo que por el contexto histórico, por esta, digamos, por ser una escuela de pensamiento innovadora, abrazaba posiblemente alguna idea del socialismo, pero no necesariamente creo que el planteamiento de la Bauhaus fuera ser socialista, ¿sí? era al final creo que era incómodo era precisamente porque buscaba romper el estatus quo, o sea, buscaba romper las cosas como estaban y hacer una reflexión de definitivamente impacto social. Ahora, ¿por qué me parece a mí que no era necesariamente socialista? porque tenía implicaciones capitalistas, a mi modo de ver, seguramente estoy incurriendo en algún error histórico, pero al final, por ejemplo, era muy importante la producción industrial, era muy importante el, digamos, el llegar a mucha gente con productos, hacer eficiente la producción, bueno, eso también no deja de ser socialismo, porque al final socialismo no quiere decir que no se pueda ser productivo, pero es difícil definirlo de esa forma. Ahora, yo creo que sí es evidente que cuando nos enseñan sobre Bauhaus o sobre Arnubo o sobre, no sé, constructivismo ruso o sobre lo que sea movimiento o tendencia histórica del diseño que nos enseñan en la universidad, definitivamente muchas veces lo, le quitan ese componente histórico y social que pone en contexto particularmente por qué se dieron las cosas y así es muy difícil entender el impacto que tienen nuestras disciplinas en la sociedad. Bueno, en la pregunta anterior decía que nos faltaba tener una posición política como profesión, como disciplina y esto yo creo que obedece mucho a que no tenemos como una personalidad propia, digamos que yo siento que nosotros como país tenemos algunos problemas de identidad, entonces como que tenemos por un lado como esta cosa del la música, la comida, ¿no? tenemos una identidad ahí como estética más o menos clara, pero conceptualmente como que cogeamos un montón y lo que hacemos es imitar. Entonces, muchas de las escuelas que existen todavía de diseño, pues lo que hacían era efectivamente replicar el modelo Bauhaus y eso digamos que fue una buena iniciativa en su momento, pero pues lo paradójico es que la Bauhaus fue una cosa que duró pocos años y lo que hizo fue como tener un impacto porque la estética de lo que producían era muy distinta a lo que venía, yo creo que eso fue como lo lo más determinante. Pero entonces el tema es que siento que nosotros y a las escuelas de diseño nos falta un poquito más de saber tomar un referente y generar otra cosa en lugar de quedarnos en el referente. Entonces, como que hay que dar un paso, hay que zafarse un poquito de eso y yo creo que en combinación con esa falta de identidad también hay una cuestión de la que todavía no hemos logrado zafar y es que el diseño es como una cosa que es para hacer bonito, es que hay que hacerlo más bonito, métale más diseño. Entonces uno es como no, de eso no se trata siempre. El diseño también se ha vuelto mucho un argumento de venta, como el vestido que se le pone a algo para volverlo más atractivo o más costoso pero como argumento no porque necesariamente el diseño sea bueno. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay siempre como un pequeño bache entre lo que nosotros les contamos a ustedes en las clases y la realidad y eso es quizá porque la realidad a veces puede ser muy compleja de como de aprender y de meterla dentro de un contenido de clase. Y esa intervención social contextualizándolo un poco a lo que está pasando hoy Colombia con todo lo del pano nacional vale la pena preguntarse como uno que puede hacer, ¿no? Entonces, ¿consideras tú que un diseñador pueda aportar al pano nacional? Claro que sí. Digamos, dependiendo siempre de la... Es decir, nosotros nos observamos desde el gremio, ¿no? Del diseño y pensar cuál es la postura o cuál primero está siendo la convocatoria de ese gremio, ¿no es cierto? Para promover la participación de los diseñadores. Desde allí, por ejemplo, hay unos cuestionamientos que uno como diseñador puede empezarse a hacer, ¿no? ¿Hay un gremio? ¿Dónde está? ¿Hay alguna asociación? ¿Dónde están? ¿No? Si es que no me convocan, pues yo las tengo que buscar y si no existen, pues las tengo que construir, ¿bien? Porque en ese ejercicio de movilizar, es decir, la política está siempre en el hecho de participar, ¿no? Y de movilizar estas fuerzas, estos... Y justamente en estos momentos de coyuntura para saber cuál es nuestra postura frente a un escenario que pues termina siendo industrial, los diseñadores industriales es nuestro apellido, entonces, ¿cuál es esa, mejor dicho, en este escenario industrial cómo nosotros estamos posicionados? Entonces, ahí, y creo que ahí nos, digamos que hay procesos que se están construyendo desde la red académica, ¿no es cierto? De diseño, pero está desde lo académico, ¿qué pasa desde lo empresarial? ¿no? La Comisión Nacional de Diseño, ¿cómo estamos participando allí y si realmente el gremio se está posicionando de alguna manera frente a este escenario? ...de diseño, de esa forma de hacer las cosas, que puede ser cualquier cosa, o sea, lo que digo, puede ser un arquitecto haciendo un edificio, un diseñador gráfico haciendo una pieza, un diseñador industrial haciendo una silla, lo que sea, pero a través de eso, cargándola con un contenido y haciendo eso visible. Ahora, habrán unas disciplinas en las que eso es más fácil y por eso digo que eso que parece lógico u obvio de cargar el producto mismo de diseño con una carga política no siempre es tan evidente, no siempre es tan fácil. Un ejemplo tonto, si yo soy publicista y si yo soy un diseñador de comunicación, pues será más evidente, más explícito cómo puedo utilizar los recursos del diseño de comunicación para transmitir o llevar un mensaje. Tal vez para el diseño industrial y para un arquitecto, sobre todo dependiendo además de lo efímero que sea la construcción que yo haga, pues tal vez cargar el producto mismo del diseño de esa carga de pensamiento sea un poquito más difícil. Sí, yo diría que pues no solo al paro nacional sino al tema de diseñar el país en que queremos vivir. ¿Sí? Entonces, es por ejemplo, por ejemplo, bueno, nosotros, o digamos como metodologías de diseño y como pensando en el futuro, pues es como decir, bueno, yo quiero vivir en un país de esta forma, entonces uno se proyecta al futuro, ¿sí? Porque pues también, digamos, el diseño es un ejercicio de proyección, de proyectarse. Entonces, y digamos como, bueno, queremos vivir de esta forma, ta, 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 ahora, ¿cómo hacemos para llegar hasta allá? ¿Sí? Entonces, ahí pues obviamente toca como paso por paso y ingeniería inversa y no sé qué y ya pues uno va, uno va, uno va llegando a definir eso. A reflexionar sobre el problema porque si ustedes se fijan, lo que tiene de alguna forma la política y ese es un problema que es fundamental cuando somos diseñadores, es suponer o quedarnos con posturas o formas de ver las cosas preconcebidas. Básicamente, el design thinking siempre nos invita, no digo que empezar de ceros, pero sí a recopilar, a empezar a analizar un problema, empezar a entender y analizar una información para luego empezar a dar respuestas y pensar de esa forma y pernear a la sociedad con esa forma de pensamiento creo que nos podría ayudar muchísimo a evitar estas conductas reaccionarias, estas conductas de análisis corto, de plantamiento de soluciones vacuas y vacías, ¿sí? Porque de alguna forma, si yo soy consciente de que para resolver un problema tengo que entender un gran panorama, una cantidad de variables enormes como sucede en cada aspecto de cualquier proyecto de diseño, eso creo que es un gran aporte por decirlo así, social desde el diseño a entender cómo resolver un problema. a ustedes, Joseph, Juan Pablo, por la iniciativa, me parece muy chévere que desde ustedes, ¿no es cierto?, esta nueva generación que tiene inquietudes particulares y que está reconociendo, digamos, en estos momentos situaciones particulares del país que, digamos, que han sucedido pero que siempre tienen como esa nueva generación fresca para asumirlo y ojalá encontrar, resolver o por lo menos aportar en la mejora de estas situaciones. Empezando nuestro proceso en este semestre llegamos a comprender que Design Thinking es una herramienta que nos facilita la solución de problemas, el diseño y desarrollo de productos y servicios de todo tipo sin importar el ámbito social y político que se vea desenvuelto. También vimos que en teoría en cualquier campo podría servir para obtener la mejor respuesta posibilitando que las ideas se materialicen y no queden solamente en papel. Terminamos entrando en cuestiones sociales dentro de nuestras familias y analizando cómo podemos aportar a dichas situaciones. Esto al ver la situación actual por la cual está pasando el país y llegando a cuestionarnos realmente nosotros como diseñadores qué rol tenemos y si en verdad esta herramienta es tan útil como nos la hacen ver. Sin embargo, con las entrevistas realizadas a los profesores pudimos tener en cuenta otros métodos que podían adaptarse mejor a cada problema y que les han funcionado a profesionales con experiencia en el campo de diseño en estos años. Con esto ganamos un poco de perspectiva y podemos concluir dos cosas. Primero, el Design Thinking dejó de ser la única herramienta que podemos tener en cuenta a la hora de diseñar y ahora podemos como diseñadores usar diferentes métodos para desenvolvernos en nuestro campo de interés. Dos, teniendo en cuenta los temas vistos y experiencias de diseñadores con mucho tiempo en campo laboral nos podemos dar cuenta que nosotros los diseñadores podemos y debemos también aportar al desarrollo político de nuestro entorno. Gracias. 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 Gracias.